Bueno, hago este video porque quiero contarles, quiero ser yo la que les diga que ya no voy a seguir con mi caso. Y no lo voy a hacer por tres razones. La primera es porque yo me sentía protegida legalmente, ya que yo estaba con el despacho olea, olea. Pero a una semana de presentar el amparo, ellos me comentaron que ya no podían trabajar pro bono. Pro bono es yo no estaba pagando honorarios. Entonces tenía que ya empezar a pagar honorarios. Y la verdad es que no tengo los recursos para pagar abogados ahorita. Entonces me siento desprotegida legalmente para seguir el caso. La segunda es no me siento segura. Y para mí lo más importante es la seguridad, la mía y la de mi familia. Y yo sé que si algo me llega a pasar el día de mañana, las autoridades no se van a hacer cargo. Y la tercera es bastante frustrante y es un camino de bastantes decepciones, luchar contra un gobierno. Luchar contra un gobierno donde hay impunidad, donde hay corrupción, donde es más importante el dinero. Y si tu agresor tiene un nivel económico y político importante, no vas a conseguir justicia. Por eso decido dejar el caso. Porque para mí es más importante mi sanación y yo estar bien. Y de verdad fue un camino de bastantes decepciones. Ha sido un camino bastante doloroso. Y es por eso que decido dejarlo. Pero quiero que sepan que la lucha no termina aquí. Porque me uní a una fundación. Y la lucha la haré desde otra trinchera. Yo sé que ahora lucharé por otras mujeres y que su justicia será mi justicia. Esa fundación me tiene con esperanza. Y por eso estoy fuerte. Y les agradezco a todos ustedes todo su apoyo. De verdad, sin ustedes no hubiera podido estar fuerte. No hubiera conseguido todo lo que hasta donde llegué. Porque el nivel político y económico de Eduardo es grande. Pero de verdad les agradezco a todos ustedes porque estuvieron en este camino de sanación. Que es lo más importante para mí. El poder sanar. Y que todas las víctimas sanemos. Eso es lo más importante. Y quiero decirles que no me arrepiento en haber alzado la voz. Me siento bastante orgullosa como mexicana. Me siento orgullosa como mujer y como sobreviviente de haber denunciado y de haber alzado la voz. Porque eso es lo correcto. Porque yo me quito todas las culpas. Y si algo le pasa a alguna mujer malo en manos de Eduardo, ya no es mi culpa. Y será la culpa de las autoridades y del gobierno que lo dejó en libertad. Así que muchas gracias a todos por todo este apoyo. Y pues bueno, les seguiré contando de la fundación que eso me tiene con bastante esperanza. Muchas gracias. Gracias.